Evaluación del crecimiento. Somatometría. En esta parte del curso abordaremos algunos términos, fórmulas y tablas para aplicarlas al momento de hacer cálculos ante un paciente o sujeto de estudio. Evaluación del crecimiento. El crecimiento infantil, reflejo de su bienestar general, también nos permite pronosticar su rendimiento, la salud en etapas posteriores y supervivencia. Para evaluar su crecimiento, nos apoyamos en índices antropométricos. Al conjunto de técnicas que nos permiten obtener medidas precisas de las dimensiones corporales de una persona, la llamamos somatometría. Algunos conceptos clave en la evaluación son las curvas percentiles, que ilustran la distribución de medidas para el desarrollo de los niños como peso y talla, que corresponden a cada edad y sexo, y nos permiten determinar la evolución de su crecimiento. Vertical. Se refiere a la comparación con los pacientes de su misma edad. En horizontal, tomamos todos los datos previos para evaluar si está subiendo de peso o aumentando de talla correctamente con relación a las anteriores somatometrías. Hojas de evaluación. Estas hojas son las que clásicamente utilizamos en la evaluación horizontal para graficar su crecimiento ponderal. Para el perfil de niños mexicanos están las de Ramos Galván, ya que las de la Organización Mundial de la Salud, OMS, generalizan los niños latinoamericanos con datos antropométricos de la población pediátrica de Brasil. En la evaluación de tipo horizontal, tomamos en consideración las medidas desde que nace y los incrementos que va adquiriendo conforme a su edad. Se considera normal cuando sigue el mismo carril percentilar tolerando hasta dos variaciones hacia arriba o abajo. Cuando se excede, se llama desnutrición, sobrepeso, talla baja, etc., según estemos hablando de alteraciones en el peso o la talla. La evaluación de tipo vertical compara al sujeto de estudio en un momento estático con los niños de su misma edad, sin tomar en consideración los antecedentes somatométricos existentes. Peso Los pesos se clasifican en tres tipos ideal, real y habitual. El peso ideal es el que corresponde a su edad. El real, el peso que tienen al momento del estudio. El peso habitual hace referencia al peso conocido antes de presentar una enfermedad o padecimiento que motiva su estudio. Peso ideal Observemos en la siguiente tabla los pesos ideales según las edades. ¿Cuál sería el peso ideal de un lactante de seis meses con doce días de vida que pesó al nacer en la enfermedad o 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 en la enfermedad? En la enfermedad o 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 en la enfermedad. Talla ideal Ahora, observemos la tabla de la talla ideal. De 1 a 4 meses De 5 a 8 meses De 9 a 12 meses Y de 12 a 24 meses Veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál será la talla ideal de un lactante de 6 meses con 15 días de vida que midió al nacer 50 centímetros? Observemos. Talla al nacer Primeros 4 meses Del quinto al sexto mes Más 15 días Sumamos todo y la talla ideal es de 67 centímetros Otro ejemplo de talla ideal ¿Cuál será la talla ideal de un escolar de 4 años y medio? En este ejemplo no se toma en cuenta la talla al nacer Considerando los datos de la tabla anterior Tenemos 4 años Por 6.5 Más 70 Igual a 96 centímetros Si fueran 4 años y medio Se calcula a los 5 años Y la mitad de la diferencia se agrega a los 96 centímetros 5 por 6.5 Más 70 Igual a 102.5 Talla ideal a los 5 años Menos 96 Igual a 6.5 Diferencia entre los 4 y los 5 años 6.5 entre 2 Igual a 3.25 Más 96 Igual a 99.25 centímetros Pero se redondea múltiplos de 0.5 centímetros Y queda 99.5 Esta es la talla ideal a los 4 años y medio Aquí tenemos una gráfica del percentil de talla Se considera talla baja Cuando el valor se ubica por debajo del percentil 3 Somatometría El perímetro cefálico se utiliza para detectar crecimientos anormales desde el nacimiento Se debe colocar la cinta métrica en la parte más prominente del occipital Y por delante del borde supraorbitario Se obtiene realizando la siguiente operación Talla entre 2 Más 10 Igual a perímetro cefálico El segmento inferior Es la medida tomada de la sínfisis púbica hasta el talón Al restarlo de la talla Se obtiene el segmento superior Entre ambos existe una relación en el recién nacido De 1 es a 1.7 La armonía del crecimiento se puede medir con el índice de Miller Que es la relación entre la talla y la circunferencia cefálica Con valores normales entre 1.36 y 1.54 Las escalas de Ballard, Capurro y Dubowitz Se utilizan para determinar la edad gestacional de un recién nacido Con base en sus características físicas y flexibilidad O actitud de las extremidades y tronco Es muy precisa Salvo que el neonato esté bajo efectos de la sedación o anestesia materna Lo cual dará una lectura más baja Se suman los puntos y se comparan en la escala de la derecha Para darnos las semanas de gestación que tiene el recién nacido estudiado Observamos otra escala de Ballard Y aquí la de Capurro Edad gestacional de Colorado A las curvas de Colorado elaboradas por la doctora Lula Lubchenco en Denver También se les conoce como curvas de Lubchenco En México, el doctor Jurado García Elaboró tablas específicas con niños mexicanos Tomando en cuenta la edad gestacional evaluada Con los métodos ya vistos y el peso al momento del nacimiento Más adelante, las revisaremos a detalle En el recuadro de la izquierda Están las ocho posibilidades diagnósticas que puede tener un neonato El postérmino hipertrófico no existe Pues después de la semana 42 Comienza una autodigestión con el consiguiente peso bajo Tabla o escala de Jurado García Como mencionamos anteriormente Esta tabla o escala Fue elaborado con niños mexicanos por el doctor Jurado García Podrá notar que las cifras señaladas en porcentaje Son los resultados de morbilidad y mortalidad En los casos estudiados Esto fue una producción De la Dirección de Formación Multimodal EYM ¡Gracias! ¡Gracias!